Qué gusto estar con ustedes. Soy la psicóloga Iris Izaguirre. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, ¿existe la felicidad? ¿Existen las parejas que pueden decir que son felices? Bueno, pues eso es a lo que queremos llegar todos nosotros, a ese estado de ánimo perfecto, a sentirnos felices con lo que somos, con lo que vivimos, con nuestra pareja. La felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. No es algo, un capricho, no es algo que tenga que hacer el otro. A veces pensamos que la persona que comparte nuestra vida, con la cual despertamos, con la cual convivimos, tiene la obligación de hacernos felices. ¡Oh, gran error! La felicidad la tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Sí, estoy contigo. Me hace muy feliz compartir este momento contigo. Pero ¿sabes una cosa? Yo decido ser feliz. Yo decido complementarme contigo. Decido estar con lo que me agrada de ti, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, que este es un gran paso. Si puedo yo tener esa balanza para decir, puedo, con lo que no me gusta de ti, con aquellos comportamientos, con aquellas conductas, con aquellas situaciones que me tienen que quedar claras que no van a cambiar. Y sin embargo, las cosas buenas que tú tienes me ayudan a complementarme. Creo que estoy destinado a tener una relación de pareja estable, una relación de pareja saludable donde ambos podamos crecer. No es una cuestión mágica. Tenemos que darnos cuenta que no son esos romances perfectos, esos romances de película. Que vivimos una realidad. Que podemos nosotros bien con nuestras personalidades. Así que existe la felicidad. Si tú quieres, existe la felicidad. Pero recuerda, necesitas tomar responsabilidad de que depende de ti. Y bueno, si te das cuenta que por más que tú hagas, no terminas de sentirte pleno, de sentirte completo en esa relación, es importante que te des cuenta y que digas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito para yo poder sentirme estable en esta relación? La pareja es difícil. Las relaciones en pareja son sumamente complejas. Aún con la persona indicada, tenemos que ir sorteando diferentes situaciones, diferentes comportamientos, conductas, que muchas veces no me van a gustar del otro. Pero si tengo la capacidad para llegar a acuerdos, a poner esos límites saludables, créeme que muchas cosas, muchos conflictos que hoy vivimos, se van a resolver. Entonces, yo te pregunto, ¿existe la felicidad? ¿Estás listo para decir, depende de mí? Me siento muy feliz contigo, pero ahora sé que la responsabilidad está en mí. Soy tu amiga, la psicóloga Iris Izaguirre. Es un gusto poder compartir contigo estos momentos. deseando de todo corazón que te sientas con mucha actitud, con mucho optimismo, con mucho ánimo de ser feliz.